Salgo a caminar y me pregunto a dónde vas Así siempre vas a llegar, me dije Así nunca te vas a extraviar, ya no vas a tener que correr más Si no importan los puertos, solo importa el viento Que empuja el velero, solo importa el viento Que empuja el velero Perdí mi buena suerte Jugando al gallito ciego en la casa de los espejos Y le hice a tiempo pedir un último deseo Y ahora que ya rompí tus fotos, yo soy otro, no me reconozco Y aunque nadie venga a buscarme y sea tarde, ya empiece a extrañarte Soy un marco quieto, sobre un río quieto Y es la orilla en la que oscila Y son los puertos los que llegan Y son los puertos los que llegan Así nunca me voy a extraviar, así siempre voy a estar acá Pero a dónde te van a ir a buscar A vos, hombre invisible ¿A quién van a ver cuando me miren? ¿A quién van a recordar? ¿Y de quién se van a olvidar después? Mientras estés siempre presente Siempre presente ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde vas? 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 ¿A dónde vas?